¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Project Zomboid El objetivo de hoy es ir a esta ubicación de acá Porque estuve viendo en el mapa en línea de Project Zomboid que aquí hay una tienda de VHS Entonces quiero ir ahí para conseguirlos y aumentar mis habilidades Y con ellas vamos a poder subir más rápido Lo que puede ser carpintería, lo que puede ser cocina Dependiendo del... ¡Uy! Mira, ahí hay una horda grandecilla Dependiendo de los VHS que encontremos y tenemos suerte Podemos subir nuestras habilidades bastante rápido Entonces ese es el objetivo del día de hoy Y vamos a ver si lo podemos cumplir Según yo esta zona debería de estar un poquito despejada Pero veo que no, ya se están empezando a movilizar los zombies Se supone que los que voy matando ya no reviven Son zombies que van migrando los que están aquí Nice, nice, nice Ok, esto pareciera ser no muy buena idea Pero este local está completamente despejado Mi espalda está completamente limpia así me protejo de la lluvia Si los voy atrayendo me voy protegiendo de la lluvia Y voy llamándolos de uno por uno o de dos en dos Y creo que lo puedo controlar perfectamente bien Y ya con eso puedo ir despejando y limpiando las zonas con tranquilidad Así que vamos llamándolos de uno por uno Bien, viene solamente uno Este lo voy a matar aquí Bueno, creo que viene otro Bueno, viene otro Uy, creo que al final Vienen más de los que quería Creo que al final se vinieron todos Me parece que sí, ok Bueno, ya no los voy a poder meter al restaurante Porque como son muchos Se me pueden complicar allá adentro Me la pueden poner un poquito difícil Este, entonces mejor vamos a matarlos aquí afuera Según yo tengo la habilidad O bueno, el rasgo este De que las condiciones climáticas No me hacen daño Entonces No debería de enfermarme Si paso mucho tiempo bajo la lluvia Pero, de igual manera No me quiero arriesgar Cuidado, que no se junten Este, no me quiero arriesgar Y que al final de cuentas me termine enfermando Bien, son varios Pero creo que ya lo puedo controlar bastante bien Creo que ya voy mejorando un poquito En cuanto a combate Nice Ok, esta está abierta Genial, dime que tienes llave No tienes llave No tienes llave Eh, pues bueno Vamos a ver el maletero A ver qué es lo que Lo que tiene Porque Me gustaría una camioneta de estas Para moverme con más espacio Oh Ah, mira Eh, por acá hay un poquito más de zombies Esta zona no la he despejado Tan bien que digamos Este Oh, mira Subimos Una habilidad Perfecto Vamos aquí A acabar con estos Nice Y pues bueno chicos No sé que les parezca la duración de los videos Trato de resumirlos bastante Ahí hay otro grupito Otro pequeño grupito por allí Vamos a llamarlos poco a poco Este Y hay que tratar de llevarnos esto con tranquilidad No ¡Suscríbete al canal! Si es que tienen y que no llamen la atención De los zombies, que no hagan ruido Y también para irlos acumulando Y desarmarlos Y subir electrónica Que es de lo que nos pide para Conseguir la habilidad de ladrón Y poder puentear coches Entonces, pues bueno Vamos a ver, esto ya está bastante despejado creo yo ¡Uy! ¡Está abierto! ¡No! Bueno, de este lado no viene tanto ¡Uy! Ok, cállese señor, me asustó Me asustó Por andar viendo si venían zombies Me asustó, ya se acabó la alarma De este lado no venía Tanto zombie porque Bueno, pensé que estaba al 100% Despejada, pero pues no Por ahí van saliendo de uno por uno, de dos en dos De esos que estaban por ahí escondidos Y que quizás se me pasaron Es bueno que haya sonado la alarma Ya por lo menos salen los que estaban aquí ocultos Los limpiamos y aseguramos completamente esta parte Esta zona Pero de la otra parte que no he explorado Hacia abajo Debe de haber Bastantillos Estamos pelones Bueno, estamos en el día 5 Más o menos vamos así Estas son mis habilidades al momento Y pues bueno Por ahí me moví a la estación de policía A descansar y todo el show Esta tienda al final de cuentas Nunca la exploré Así que vamos a tratar de entrar La puerta está cerrada Bueno, vamos a romper el vidrio Que por ahí me dejaron en los comentarios Que si quiero romper un vidrio Ya sea de una De una casa De un edificio De un coche Tengo que traer algo en la mano Para no lastimarme Gracias por el consejillo Ok No hay alarma Perfecto Tenemos Bueno, esta es la tienda de autoservicio De la gasolinera Ya se nos pasó la hora Se nos va a pasar la hora del programa, eh Del programa del día Pero bueno, no importa Mientras encontremos VHS Vamos a subir bastante rápido Las habilidades Ya van a ver Bueno Si tenemos suerte Y encontramos los que yo quiero Que son para carpintería Y demás Ok Por aquí les digo Está bastante despejado Aunque La alarma obviamente Te moviliza a los zombies Y como pueden ver Ya hay otra vez Un poquito más Vamos a ir con cuidado Tratar de limpiar todo Porque va a ser un poco Peligroso por acá Dado que Se movilizaron todos los zombies Que estaban abajo Supongo Uy, no se murió Bueno, de repente Como que fallo mucho Los golpes Pero Creo que voy mejorando Un poquito De todas formas En el combate Entonces Bueno Vamos a ver Por ahí en cuanto a los mods He estado leyendo Que me han dejado sugerencias De armas De coches Etcétera Estoy también tratando De buscar una buena lista Estoy viendo A ver cuáles nos pueden servir Para mejorar la partida Y pues bueno Ahí estoy checando Si tienen alguna sugerencia extra Déjenme todo en los comentarios Todo lo que les gustaría ver Uy El zombie de arriba Se atascó ahí con el coche Genial Este Yo principalmente Estoy viendo Para armas Silenciadores Y esas cosas Y ya En los próximos episodios Quizás me active algunos Simplemente para hacerlo Ver más realista Agregarle cosas Que lo hagan ver Mejor Que se haga un poquito Más interesante la serie Y por ahí Pues bueno Vamos a ir tachando objetivos Vamos a ir haciendo Algunas cosillas Vamos a explorar ciudades Me gustaría Explorar o visitar Otras ciudades Si es que llegamos lejos Creo que hay una base militar Una Una prisión Obviamente están plagadas De zombies Así que va a estar interesante Necesitaría equiparme bien Pero si podemos llegar Visitaremos esas cosas Las ubicaciones En donde tenemos Los mapas anotados También estaría bueno Ir a ver que hay Porque tenemos bastante Por acá hay que ir Con cuidadito Con cuidadito Porque por aquí Hay muchos zombies Así que Vamos a ver Que tan lleno está esto Solo dos Tres Dejé la puerta abierta No sé si se Se hayan metido Pero Al parecer Por aquí No hay mucho Mucho problema Ok Por ahí Estoy Sudando Creo que Si sudo mucho Si me puedo enfermar Así que Bueno No sé si es sudor O si es por la ropa mojada Este Me parece Me parece que sí Si sigo Dejando a mi personaje Así puede enfermarse Ok Se escucha una puerta Por ahí Creo que es esta De aquí Sí es esta de enfrente Opa Hay dos Al suelo Me voy a salir Ay Pensé que me iba a morder Es que Lo que pasa es que Me agarró un nervio Que no se cayeran Al suelo Por ahí También estuve viendo Que es más peligroso Que te ataquen Por la espalda De que te den Una mordida Este O es más seguro Que te muerdan Si les estás dando La espalda Ok Esta no tiene alarma Ese lo voy a dejar Ahí de momento Creo que no me ve Vienen saliendo De allí Me parece que Están entrando Por la parte De enfrente Del edificio Me parece a mi Ahí veo una Televisión O algo Sonando ahí abajo Hay que desactivarlas También Para que no vayan A meterse Mientras estamos Aquí dentro Porque nos pueden Sorprender Y nos pueden matar Así que Con cuidadito Con mucha calma Una mini oficina Si es que La parte frontal Tiene puro vidrio Mira Ahí está la horda Abajo Viene uno Creo que Esta partecita De aquí Es para Es una tienda De revistas Y de Y de Esas cosas Parece ser que Son puros libros Los que están ahí Vamos a ir Con mucho cuidado Porque aquí Si nos Nos la pueden Complicar Y nos pueden Acorralar Estamos encerradísimos Mierda No Ay no 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 Me atascaron Que no entren más Dejé la puerta abierta Corre 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 Uy Ah no están saliendo Del otro lado Ok Se están metiendo Por la otra puerta Bueno Claro La parte frontal Del edificio Ya vimos que es como Puro vidrio Entonces Se meten Obviamente sonó la alarma Se metieron Deben de estar ahí Entre las habitaciones O por ahí Se siguen metiendo Hay que tener mucho cuidado De que no nos vayan a corralar Es muy peligroso Esto que estoy haciendo Pero Necesito Esos VHS Quiero asegurar El subir El nivel de De habilidades Rápido Ok Nice Perfecto El suelo Nice Bien A ver Vamos con cuidado Ya rompieron la puerta Hay que ir con mucho cuidado Porque nos pueden sorprender Hasta en las esquinas Ok Está sonando ahí algo Ahorita lo desactivo Mira ahí va la horda La horda se empieza a mover Hay que tratar de no hacer mucho ruido Para que no se metan El problema es cuando se vayan a meter todos Y nos agarren desprevenidos Voy a explorar de este lado Porque creo que de este lado Está un poquito más vacío De este lado no escucho zombies Y por fuera alcancé a ver Que es como un tipo restaurante Y no vi mucho zombie Desde fuera Por las ventanas Aquí me imagino Que toda la comida Va a estar podrida Ya Tenemos trapo de cocina Me voy a secar Para no hacer cualquier cosa Mira tenemos vinagre El vinagre creo que nos sirve Para las plantas Y todo ese show Cuando empecemos a fermentar Alimentos Y Por acá no escucho nada Según yo No sé Oficina Creo que los que se escuchan O si lleguen a escuchar Son de afuera Estoy un poquito segura En esta parte En caso de que se nos haga de noche Porque Se nos va a hacer tarde Aquí Me puedo quedar En este pequeño Cuartito O oficina Aquí es donde les digo Que es como un restaurante Pero yo lo veo bastante vacío Al parecer sí Un mini almacén Veamos Si encontramos algo interesante Algún arma Herramienta o algo Pues No Al parecer aquí Puro Alcohol Oh mira Al menos con ese El bourbon O bourbon No sé como se diga Este Al menos este Lo podemos utilizar Para esterilizar Algunas vendas Ya que no tengo Ninguna Ningún desinfectante Ni nada de eso Ya podemos preparar Algunas Por si llegamos a tener Alguna Herida O algo Por el estilo Bien De este lado Se escuchan zombies Por ahí Creo Cada ruidito Que escucho Digo que es un zombie Esa camioneta se ve buena Voy a tratar Voy a desactivar Esta radio Porque en caso De que esté aquí Explorando Y empiece a sonar Una estación O algo No quiero que me Sorprendan Los zombies Que se metan Entonces Vamos a apagarla Igual no tiene La estación de emergencia Entonces No serviría de nada Tenerla prendida Y por lo que Vi en el mapa En línea De Project Zomboid Vi que esta es Una tienda Como de alcohol Entonces Ahorita esta no me interesa Ya tiene sentido Este almacén Que tenga puro alcohol Ok De este lado Está despejado Aquí justo al lado mío Está la entrada A la tienda De los VHS Por ahí Lo estuve checando En el mapa Por ahí en internet Puedes encontrar Un mapa de Project Zomboid Y te das una idea De las ubicaciones Y todo el show Entonces ya lo estuve explorando Y ya sé más o menos Que es lo que quiero hacer En los próximos episodios Y pues bueno El objetivo es este Pero yo creo que voy a despejar Esta zona Esta horda de aquí Me los voy a ir atrayendo A este callejón Según yo Mi espalda Está totalmente protegida En ese callejón No hay nada Entonces no hay por qué temer Voy a ir llamándolos Y poquito a poco Para que no me vayan a sorprender Cuando ande adentro De la tienda Yo creo que es Mucho mejor Te voy a ir a la tienda